hola hola bienvenidos otra vez a mi canal el universo de rosy yo soy rosy en este vídeo les traigo cinco ideas de dulceros o contenedores para este halloween es una bonita idea para regalar a los amigos a los familiares o también se pueden utilizar como contenedores para lápices o más etcétera para esta idea vamos a ocupar cajas de leche y lo primero que hay que hacer es marcar 10 centímetros en todo el contorno del envase así que pongo la regla y en los 10 centímetros hacemos una línea esto lo repetimos a lo largo de la cajita y luego la perforamos con un cúter después lo podemos recortar con unas tijeras para mayor comodidad ya que está de esta manera vamos a ocupar otros cuatro latitas cuatro botes para que en total sean cinco para la primera idea voy a forrar la caja con foamy de color naranja esta idea es para la calabaza así que hay que forrar todo el contenedor de color naranja en la parte de abajo también le ponemos una tapita para cubrir el envase de la leche así que hay que forrarla toda para los ojos utilice foamy negro así que solo hice dos triángulos y los pegue con silicón caliente así es como queda la primera idea para la segunda idea voy a forrar la caja en un color blanco para la naranja también utilicé un triángulo más pequeño y también lo pegué en la boca hice esta figura y pues solo hay que pegarla para el rabo de la calabaza hice esta figurita y la pegué con silicón así es como queda la primera idea para la segunda idea voy a forrar la caja en un color blanco así que también forré la caja como lo hice anteriormente con foamy en color blanco ya que la tengo así corte unos círculos en foamy negro para darle vista a los ojos y su boquita del fantasma y es así como queda esta segunda idea para la tercera idea voy a forrar la caja con un color lila que será nuestro vampiro ya que la tengo forrada corté esta pieza en foamy negro para darle vista a su cabello para los ojos utilice estos ojitos movibles y solo los voy a pegar así que los pego con silicón caliente para su boquita utilice un rotulador en color negro y solo la dibujé también dibujé dos triángulos para simular sus colmillos y los pegué en su boca y es así como queda esta tercera idea para la cuarta idea voy a forrar el bote de color negro para que sea nuestro murciélago ya que la tengo toda forrada voy a pegar los ojitos también movibles en una de las caras de nuestro contenedor así que pego los dos ojitos y corté un triángulo para simular un colmillo también corté estas piezas o alas en foamy negro y lo único que hice fue poner silicón al ras del foamy y pegarlo a la cajita de esta manera pongo ambas alas y le da una vista muy bonita así es como queda esta cuarta idea para la quinta y última idea voy a forrar la cajita en color verde igual que las anteriores forré toda la caja en color verde también pongo ojitos movibles y los pegué con silicón caliente para el cabello utilicé foamy en color negro y le di esta forma pego los ojitos movibles y su boquita también se la hago con un rotulador negro así que solo hago una línea para los tornillos de franquiste utilicé las tapas de la leche y un pedazo de foamy verde este foamy lo calenté en la plancha lo puse en la tapita y se despega solito ya que se despegue solo le vamos dando forma a la tapa hay que ir estirando el foamy para darle forma a la tapa ya cuando esté frío hay que pegar esta tapa en el foamy así que fui pegando con silicón caliente hasta que quedara de esta manera de esta manera hay que realizar dos y hay que pegar cada una al extremo o al lado de cada cajita bueno de la cajita ya que la tenemos así está terminado y esta es la quinta y última idea espero que les haya gustado estas cinco ideas de dulceros o contenedores para Halloween gracias por verme y nos vemos en el próximo video bye